Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este curioso Lamborghini Urus, que es el regalo a Navidad más grande de este año y bueno, de hecho como es una costumbre, también se ha dejado debajo del árbol de Navidad, aunque no de la forma en la que se esperaba y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, luego del día de Navidad llega el momento de disfrutar de los regalos que puede haber recibido este día regalos envueltos con un bonito papel de regalo y que en la mayoría de los casos pueden caber dentro de su salón sin embargo siempre hay personas que se lo montan a lo grande como Harrison Woodruff que para felicitar la fiesta de fin de año envolvió completamente un Lamborghini Urus con un navideño papel de regalo como si fuera el mejor y el más grande para esta Navidad, un gran regalo que no dudó en sacar a la ciudad bueno, con este curioso diseño de pingüinos y rematado con una guirnarda en su parte frontal Woodruff mostró un nuevo aspecto de su Urus incluso posee un árbol de Navidad colocado en su techo al cual no le faltan sus luces con este gigantesco paquete con ruedas con un bloque tipo V8 biturbo que tiene como potencia 650 cv Harrison se paseó por las calles del sur de California difundiendo un poco de espíritu navideño a los vecinos y curiosos siempre eso sí desde la distancia porque todavía hay cuarentena sin embargo sin embargo lo más interesante es que esto no es un simple acabado para Navidad sino que realmente es un anticipo de una buena cantidad de actualizaciones sobre este Urus que van a llegar para 2021 o sea el año siguiente momento en el que este regalo se devolverá revelando su contenido mientras tanto se puede seguir disfrutando de este particular paquete navideño y con esto me despido adiós, comifuera, chao